Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un corte de saludo para todos ustedes. Yo les cuento que se conocieron los nominados para la versión número 35 de los premios India Catalina que se entregarán en la Heroica este 9 de marzo. La televisión pública continúa haciendo historia. 49 nominaciones obtuvo, por eso, Lina Rodríguez es la directora del Festival de Cine de Cartagena. Ella nos entrega más detalles. Categorías de noticieros. Contarles que recibimos 691 postulaciones de contenidos audiovisuales para las 33 categorías que celebramos cada año en la edición de los premios India Catalina, 5 de ellas exclusivas para votación del público. Agregar que tendremos 7 incentivos de la Autoridad Nacional de Televisión en esta convocación para premiar documental infantil, noticieros regionales, inclusión social, animación y contenidos comunitarios. Miren, y es que Teleantioquia va liderando con 14 nominaciones. Le siguen Telecaribe con 8, Canal 13 con 5, Señal Colombia y RTVC con 4, Canal Capital con 3, Canal Institucional con 2 y Telecafé con 1. También hablamos con María Camila Villamizar. Ella es miembro de la Junta de la Autoridad Nacional de Televisión. Este año vamos a ver en los premios India Catalina que la Televisión Pública tiene 49 nominaciones de las 33 categorías que se estarán premiando en los premios India Catalina este sábado. Eso para nosotros es una gran noticia y seguimos desde la Autoridad Nacional de Televisión apoyando el fomento de la Televisión Pública, de nuestros contenidos nacionales, contenidos hechos en Colombia y contenidos además que representan nuestra soberanía cultural. Bueno, y es que con estas 49 nominaciones la Televisión Pública sigue demostrando que todas sus producciones son de calidad, no solo regional, también nacional e internacional. Desde Bogotá, les informo Yair Díaz.